Bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy te vamos a enseñar como activar los seguidores desde Facebook Live Quieres activar los seguidores en tu cuenta de Facebook y no sabes, así que en este video te vamos a enseñar como activarlos desde la aplicación Facebook Live Totalmente fácil, rápido, que lo puedes hacer desde cualquier cuenta de Facebook O también lo puedes activar desde cualquier cuenta de, o desde cualquier teléfono celular Cómo activar los seguidores en nuestra cuenta de Facebook, para ello vamos a ingresar desde Facebook Live, ingresamos a Facebook Una vez dentro de acá, para ello vamos a ir a las tres rayitas Estando acá, para ello vamos a ir a lo que sería configuraciones, hacemos clic donde dice configuración Una vez estando acá, para ello vamos a buscar lo que sería publicaciones públicas Para ello vamos a lo que sería a publicaciones públicas Una vez encontradas publicaciones públicas, como ustedes verán acá estamos yendo clic Para ello vamos a entrar a la parte de acá Una vez que hemos entrado acá, como ustedes verán acá tenemos esta opción de acá, quien puede seguirme Y para ello va a estar activado en lo que sería amigos, entonces para ello vamos a activarlo a lo que sería público Hacemos clic donde dice público Una vez que hemos activado esta opción, para ello vamos a ir a nuestro perfil de Facebook Entramos a nuestro perfil Una vez dentro de nuestro perfil, para ello vamos a ir donde dice editar perfil, haces clic Estando acá, vamos a ir a lo que sería, acá donde dice editar en la parte derecha Acá donde dice editar vamos a darle clic nuevamente Y como ustedes verán acá tenemos varias opciones para marcar o rellenar Para ello vamos a buscar lo que sería seguidores En la parte de acá, como ustedes verán cuando dice seguidores Haces clic acá, vamos a hacer clic acá Una vez que hemos hecho clic acá, para ello vamos a ir a lo que sería en guardar Se mostrará en los detalles y su configuración de Facebook Entonces para ello vamos a darle clic donde dice guardar, haces clic Y como ustedes verán, bueno vamos a lo que sería a recargar la página O nuestra cuenta de Facebook Y como ustedes verán acá tenemos, acá donde estoy diciendo clic Ya tenemos lo que sería el botón de seguidores activado Como se va a ver esto es desde otra cuenta Para ello te vamos a enseñar también Para ello vamos a ingresar a los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha De la pantalla, acá donde estoy diciendo clic, haces clic Y para ello vamos a ir a lo que sería a la parte de acá donde dice ver como hacemos clic Y como ustedes verán así estaría saliendo nuestro perfil de Facebook Desde otras cuentas, ya que las personas ya no podrán enviarte solicitud Solamente seguirte en tu perfil de Facebook Así de fácil puedes activar los seguidores en tu cuenta de Facebook Espero que este video les haya servido No olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like Gracias por ver el video Gracias.